Todo indica que estamos entrando en una recesión mundial y me llama la atención que no estemos hablando más de esto. ¿Es una recesión en los Estados Unidos inevitable? No. ¿Por qué no? Todo esto tiene gente que mirar cerca de signos de una recesión posible. Estamos o no al borde de una recesión y es evitable o no. Todo parece indicar cada vez más que estaríamos al inicio de una recesión producto de, básicamente, las políticas de los principales bancos centrales. El principal gasoduc, que se llama Nord Stream 1, se ha cortado. Es un señal. ¿Y qué es lo que envía como mensaje muy claro? Que ella utilizará el gas como un elemento de esta guerra. ¿Por qué tarde o temprano nos va a alcanzar? Si es que todavía no nos alcanzó. ¿Qué tal? Esto es Pero Entonces. Hoy vamos a hablar de recesión, el desplome de la economía mundial, que encima, en este caso, viene con inflación. Porque si estás en Latinoamérica, por ahí pensás que esto no te va a afectar porque estás muy lejos del centro de la crisis. Y yo vengo a recordarte que en la globalización compartimos todo. Especialmente lo malo. Técnicamente se llama recesión a una caída de la actividad económica durante dos trimestres consecutivos. Y en los últimos 150 años hubo 14 recesiones. En lo que va del siglo XXI tuvimos la de 2007, que empezó con la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, y la de 2020, año en el que se pusieron de moda el pan casero y la depresión. ¿Cómo estás? 97% muerta. Y más allá de que todas las recesiones tienen sus particularidades, hay algo que tienen en común desde la Segunda Guerra Mundial. Se transforman en fenómenos globales cuando Estados Unidos entra en recesión. Por eso la tensión está puesta allá. Los bancos del mundo tratan a las recesiones como si fueran tormentas. Y los banqueros pasan a ser simpáticos meteorólogos que intentan pronosticar la probabilidad de que caigan desgracias. La diferencia es que estos meteorólogos pueden generar las lluvias. Y después son los que te venden esos paraguas que se doblan con el viento. Y los bancos más grandes de Estados Unidos vienen aumentando su pronóstico de una recesión. Según la entidad financiera Moody's, la probabilidad de una recesión en Estados Unidos es incómodamente alta. Eso pusieron en un informe. Y hay más. Goldman Sachs aumentó a 30% la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses. El Deutsche Bank pronosticó una recesión importante para 2023. Y estos días, el Bank of America dijo que la recesión se adelanta y empieza este año. Pero veamos por qué habría una recesión en Estados Unidos. Explicado como para que lo pueda entender hasta un nabo al que le cuesta mucho la economía, como yo. Según la unidad de investigación del Congreso de Estados Unidos, históricamente las recesiones empiezan por una de estas tres causas. Burbujas especulativas, como aquella burbuja inmobiliaria de 2007. Un cisne negro, como la pandemia del COVID. O una economía que se está recalentando y encuentra un límite al crecimiento, como está pasando ahora mismo. Y hay dos cosas que se vienen repitiendo siempre antes de las recesiones. Sube la inflación y hay muy bajo desempleo. Y a que no sabés lo que está pasando ahora en Estados Unidos, Nico. Uf, está la C. ¿Inflación y bajo desempleo? Ah, este país se va a la mierda. El recalentamiento de la economía en este caso se manifiesta con una crisis en la cadena de suministros. Por eso ahora mismo en Estados Unidos hay un insólito problema por la escasez de leche fórmula en polvo que toman los bebés. Igual a esta altura ya no sé qué es insólito. Básicamente en Estados Unidos hay más demanda que oferta. Y la economía no tiene forma rápida de producir más para cubrir esa demanda. Por eso se dice que el crecimiento está agotado. Y por esta escasez de bienes y servicios, por ejemplo leche de bebé, sube los precios y empuja la inflación, que llegó al récord histórico de 9,1% anual. Lo que pasó es que a la salida de la pandemia hubo un gran crecimiento económico. Además del factor psicológico de que salimos a gastar descontroladamente porque nos dimos cuenta que la vida es una sola, los economistas de Estados Unidos dicen que el gobierno allá emitió mucha plata para darle a las personas y principalmente a las empresas para atravesar la pandemia. Y que eso amplió la base monetaria, o sea, puso más plata en circulación y por lo tanto generó más inflación. Pero además la Reserva Federal, el banco central de ellos, planchó las tasas de interés, las bajó a casi cero. Y de esa forma te desestimulaban a dejar la plata en el banco y te estimulaban a gastar más e invertir. Y ya sabes lo que pasa cuando estimulas mucho algo. Acaba. Entonces, aumentó la actividad y bajó mucho el desempleo, pero se disparó la inflación. Lo que se explica por lo que ya vimos, sumado a una clásica puja distributiva con trabajadores que consiguieron trabajo, pero un trabajo muy precarizado y están pidiendo aumentos para intentar recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y ganarle a la inflación. Mientras que las empresas, por su lado, suben los precios porque no quieren perder margen de ganancias. De hecho, y escuchate esto, las empresas se quejan de que no pueden seguir creciendo porque no consiguen trabajadores. Pero el tema es que la estructura laboral estadounidense se hizo pelota en los últimos años y los trabajos que ofrecen tienen cada vez peores condiciones, lo que a esta altura es un tren más viral que Shakira bailando como robot. Te felicito que viene tu vez. Y a esto sumarle la guerra en Ucrania, que lo que hizo fue hacer subir los precios de las materias primas de los alimentos y de la energía principalmente, lo que disparó la inflación mundial. Con todos estos datos juntos, los bancos de Estados Unidos dicen, bueno, estamos yendo a una recesión. Acá es donde interviene la Reserva Federal, o sea, el banco central de ellos. Y su titular, Jerome Powell, dice, pucha, tengo que enfriar la economía para bajar un poco la inflación, pero no tanto como para generar una recesión más grave. ¿Qué puedo hacer? Subir las tasas de interés. Y eso fue lo que hizo. Subiendo las tasas de interés, cambió las reglas de la economía de Estados Unidos y de todo el planeta. Claro, subir las tasas de interés hace que la gente ponga sus dólares en el banco para cobrar esos intereses, que los créditos sean más caros y por lo tanto que las empresas inviertan menos y las personas tengan menos plata para gastar. Así que eso enfría la economía y bajaría la inflación. Lo digo en condicional porque por ahí logra frenar la economía, pero la inflación no baja, porque sigue por inercia, por la guerra, por la puja distributiva, etc. Y ahí se corre el riesgo de una estanflación. Una palabra horrible que parece el nombre de una enfermedad de economías y un poco lo es. Así que Estados Unidos está en una situación preocupante, con su banco central maniobrando peligrosamente cerca de una recesión larga con inflación alta. Suerte que Europa está estable, ¿no? ¿Te parece? Europa está tan mal que Estados Unidos está en un momento crítico e igualmente el euro se desplomó hasta la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. Es que Europa viene golpeada por todos lados, como mi autoestima en los días nublados. Básicamente lo que pasó cuando la Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés es que nació un nuevo superhéroe o supervillano. Acá pongamos redoblantes. El super dólar. Sí, así le dicen. Porque los inversores empezaron a correr al dólar para refugiarse de la crisis global y para aprovechar las tasas de interés comparativamente altas. Así que el euro está en un momento de gran debilidad, en parte porque el dólar está en un momento de máxima fortaleza. Sí, esa es Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional, a quien seguramente recordás con mucho afecto. Y es la actual directora del Banco Central Europeo. Después de dar ese panorama sombrío, subió la tasa de interés en Europa por primera vez en 11 años. La misma receta que en Estados Unidos. Yo hago puchero, ella hace puchero. Es para intentar frenar la inflación de 8,6% anual en Europa y la huida de inversiones hacia los dólares. ¡Tengo dólares! ¡Dólares! Ya corto con esta parte técnica, pero el problema es que si esto se transforma en una competencia de suba de intereses para captar capitales, Europa tiene mucho menos margen que Estados Unidos. Porque tiene muchos países de la eurozona fuertemente endeudados a los que puede generarles un problemón. Y porque subir la tasa es enfriar la economía. Y Europa ya está con un pie en la recesión por la guerra en Ucrania y el aumento de los precios de la energía. La situación está tan grave que en Alemania están pidiéndole a las personas que se den duchas frías cortas. Y ya vamos a llegar a eso, pero antes te quiero hablar de esto. De PeroEntonces. Este proyecto que no recibe plata de nadie es algo de lo que vos puedas aportar en peroentonces.com.ar. Gracias a las suscripciones este video ya está siendo editado por una editora. Por eso se ve mucho más profesional. Así que gracias. Voy a sacar esta semana un newsletter actualizando un poco la situación. Y también estoy averiguando cómo hacer contenido exclusivo para las personas que bancan el proyecto. Si podés, confía en este proyecto. La idea es que siga creciendo, que siga sumando gente, que los videos salgan con más frecuencia todavía. Por ahora es quincenal, pero queremos que sea semanal. Y eso, gracias. La verdad que es emocionante. Eso. Si podés, entra en peroentonces.com.ar. Y ahora sí, volvamos a la situación de Alemania. Que como todo en esta época, por suerte, puede ser resumido en un TikTok. En Europa le están pidiendo desesperadamente a la población que ahorra energía de cara al invierno. Pero los especialistas dicen que lo más probable es que eso no alcance y que la crisis se ponga todavía peor. Sí, no viene muy esperanzador este capítulo. Es que Alemania, el motor económico de Europa, depende fuertemente del gas ruso. Cuando empezó la guerra, la mitad del gas que usaban venía de Rusia. Y aunque lograron cortar un poco esa dependencia, todavía está en un 35% y el invierno está llegando. Un eslogan que Alemania podría robarle a la casa Star. Pero no solo usan gas para calefacción, sino para la industria y para producir electricidad. Y en junio pasado, el gasoducto Nord Stream 1, que se usa para mandar gas de Rusia a Alemania, se cerró por reparaciones programadas. Y para volver a funcionar, se necesitaba que Canadá le mande una turbina a Rusia. Pero por las sanciones no lo podía hacer. Así que por pedidos de Alemania, violaron sus propias sanciones para mandar la bendita turbina. Y ahora Putin dice que hay que ver si está en condiciones como para volver a funcionar. El gigante ruso Gazprom informó el lunes que reducirá las entregas diarias de gas por el gasoducto Nord Stream a 33 millones de metros cúbicos a partir del miércoles. Esto supone cerca del 20% de su capacidad, frente al 40% actual. Pero los europeos en realidad tienen pesadillas con que Putin decida un cierre total de la canilla de gas y los manda una crisis todavía peor durante el invierno que está viniendo. Y por eso no sé si notaste que aflojaron un poco las condenas públicas a la invasión. No sea cosa de avivar giles. El tema es que por el faltante de gas, los países europeos tuvieron que empezar a pagar muchísima más guita por energía importada, especialmente GNL, el gas licuado que también compramos en Latinoamérica. Y es tanta la que pusieron que esto generó un cambio histórico en la economía de Europa, que salvo por la pandemia, venía de tener superávits comerciales desde 2011. Es decir, que exportaba más de lo que importaba. Pero por esta crisis de energía, pasó a importar más de lo que exporta. Ahora mismo la eurozona importa más de lo que exporta. E importa más de lo que exporta porque sus importaciones energéticas se han encarecido y precisamente por eso nos hemos vuelto menos competitivos en nuestras exportaciones. Y si Europa exporta menos, el resto del mundo no necesita comprar euros para comprarles productos, lo que empuja al euro todavía más al abismo. Recapitulando, todo indica que Estados Unidos y Europa están entrando en una recesión. Y te agrego que China tiene su economía frenada. Y vos te preguntas, ¿y a mí qué? Es obvio que a cada país de Latinoamérica la crisis le pega a distintos de acuerdo a su estructura económica particular. Pero hay dos factores principales que de alguna manera ya nos cachetean a todos. Uno, el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal hace que los inversores saquen la plata de mercados más, entre comillas, inseguros como Latinoamérica y se refugian en mercados seguros, especialmente Estados Unidos. Traducido, se van las inversiones. Y además los créditos se vuelven más caros, lo que es pésimo para países y personas con deudas. Y dos, hay un super dólar que afecta fuertemente a nuestras monedas y el comercio mundial. Y si dependés de importaciones, estás al horno con finas hierbas. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Por ejemplo, en Chile y Colombia, dos países históricamente con mucho comercio con Estados Unidos, hubo devaluaciones históricas de sus monedas simultáneamente, mientras atraviesan momentos de cambios políticos con mucha incertidumbre. Por otro lado, en Ecuador, cuya economía está dolarizada, hubo un aumento brusco del poder adquisitivo de los ecuatorianos de clases medias y altas. Pero sus productos se encarecieron por el mundo, así que les cuesta más exportar y corren el riesgo de tener que importar todo y que su economía se haga bolsa. Y todo esto se cruza con las consecuencias de la guerra, lo que aumentó la demanda de materias primas y alimentos en el mundo, pero también subió el costo de importar energía. En Cuba, por ejemplo, sumado a los problemas que ya tenían, no están pudiendo importar y tienen apagones permanentes que generaron una nueva crisis política. Y en Argentina también estamos teniendo una corrida cambiaria descontrolada en medio de un grave faltante de dólares. Por un lado entran dólares porque exportamos materias primas cuando los productores las liquidan, pero gastamos fortunas para la importación de GNL y gasoil para cubrir la demanda interna. Pero esto es solo el principio, porque todo indica que estamos yendo a un momento de estanflación, o sea, de recesión más inflación. Y para entender cómo puede afectarte, un buen ejercicio es pensar lo que pasó en la última recesión, la de la pandemia, ¿te acordás? Era un momento en donde lo lógico era pensar que estábamos todos en un mismo barco que se estaba hundiendo, pero mientras nuestro barco se hundía, había algunos que se estaban comprando yates. Y ojalá fuese una metáfora. Va en contra del sentido común, pero durante la recesión de 2020 hubo un grupo muy chico de personas que se enriqueció mucho. Es decir, se aceleró la desigualdad. Según un estudio publicado por el diario El País de España, el 0,0001% más rico aumentó su fortuna en un 14% durante el 2020, mientras que 100 millones de personas pasaron a ser pobres. Y según la ONG Oxfam, las 10 personas más ricas, o sea, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, etc., duplicaron su fortuna. Y no sé si te acordás, pero pasó también con la recesión por la burbuja inmobiliaria del 2007. El gobierno de Estados Unidos salió a rescatar a los bancos que provocaron la crisis porque decían que si no la crisis iba a ser peor. Y hubo bancos que con esa plata le pagaron bonos multimillonarios a sus accionistas, unos divinos. Lo que generó mucha bronca y el movimiento Occupy Wall Street. Pero ¿para qué estábamos en Latinoamérica? La China es la región más desigual del mundo. Aun cuando hubo progreso en los últimos años, sigue siendo la región más desigual del mundo. Y esta pandemia ha exacerbado las desigualdades en el plano del ingreso, en el plano de la misma pandemia, en el plano de la salud y de la educación. Encontré un informe muy completo del BID sobre el impacto de 129 recesiones desde 1978 en la región. Y en todas hubo una caída de los salarios reales de entre un 3 y un 21%. Y aumentos en la tasa de desocupación. Y las más afectadas históricamente son las mujeres. Ahora tenemos otra recesión por delante. Lo que es como una mamushka de titánics hundiéndose. Sí, es todo muy desolador. Y por eso empiezan a aparecer otro tipo de medidas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, un político históricamente de centro-derecha, nacionalizó la principal compañía de electricidad francesa. Y no lo hizo porque quiere llevar a Francia al comunismo, sino para evitar una crisis. Y el canciller alemán, Olaf Scholz, nacionalizó el 30% de otra empresa de energía vinculada a la importación de gas. Mientras, en Estados Unidos ya hay un grupo de millonarios como Bill Gates que pide que aumenten los impuestos para el 1% más rico. Y en España, Pedro Sánchez anunció un impuesto excepcional para las grandes entidades financieras con el argumento de que estaban teniendo ganancias extraordinarias por la crisis. Bueno, en este video quisimos mostrar que sea lo que sea que esté pasando en tu país, hay que entenderlo en un contexto económico muy grave que parece estar yendo a otra recesión mundial. Históricamente, las recesiones mundiales traen más pobreza y más desigualdad. Y justo estamos saliendo de una pandemia que nos dejó más pobreza y más desigualdad. Y tengas la ideología que tengas, esto es un problema. Por eso hay cada vez más gente frustrada y enojada, lógicamente. Y es necesario que se tomen medidas para generar más riqueza, pero para repartirla de forma más justa. En ese sentido, esta crisis puede ser una oportunidad, especialmente para Latinoamérica. Esperemos que sí. Gente muy reciente. Polo, también. ¡Tú puedes errarlo! ¡No! Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. Bueno, llegamos al final de este video. Es muy importante que le pongas me gusta y que lo comentes antes de dejarlo. Comenta cualquier cosa, un cabezazo al teclado, muchas palabras juntas, mejor. Este video estuvo editado por Dan Caracuel, por eso estuvo mucho mejor. Y es muy importante que si podés te suscribas a peroentonces.com.ar. Confía en este proyecto. Se viene el newsletter y después quiero hacer contenido específico para suscriptores que tenga formas de seguir explorando estos temas. Quiero también subir los guiones y cosas también que me vayan diciendo que les interesa que pase ahí. Gracias, en principio. Esperemos que estemos todos bien. Que esto no explote. Siento que en todos los videos tengo que decir lo mismo. Y eso. Gracias. Y hasta la próxima.